Caixo, hoy quería contaros una historia. Sabéis que en la campaña hay mucha salsa que está en las redes sociales, en los memes, en los vídeos, pero todo eso a veces a nuestra gente mayor no le llega, no sabe ni que existe. Y hoy os quiero pedir que hagáis una cosa. Cogéis un día, hacéis una visita, le dais un muso enorme a Mama, a Yona, y les enseñáis las cosas que está haciendo Emanuel. Por ejemplo, ¿os acordáis, no? De un vídeo. Opa, soy Imanol. Piernales, pedrales, pedrenal. Para la este que es. Me ha pasado toda la vida, así que mejor me llaméis Imanol. Y si no lo tienen, se lo mandáis por WhatsApp, para que lo vean, para que sepan las cosas que estamos haciendo en campaña y para que también la compartan con otros y otras personas. Porque la gente mayor de Euskadi también tiene derecho por ver lo que estamos haciendo en esta campaña y que sea una campaña tan especial. Y porque se lo merecen, porque ellas y ellos son los que nos han traído hasta aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!